Hola, hola, ¿cómo están? Soy Óscar Checaiván, muy contento, la verdad, con el chef Alex, que me encanta que siempre das también muy buenas ideas, muy buenos tips, es que no se muevan, vale la pena, siempre da su máximo y eso es maravilloso, igual que todo el equipo que siempre lo digo, agradecer a Daniel y a Leti, a Ivonne, Kevin, Yair, Aymar, Gerardo, Edgar, Ernie, luego les cuento la historia, pero sobre todo gracias a usted, gracias a Arteli que hace posible este momento, gracias a Televisa del Golfo, a la gente que nos sigue en las redes sociales, gracias a todos, chef, ¿comenzamos? Se ve buenísimo esto, no les voy a contar, porque vean nada más qué chulada, oigan, precioso lugar, una vez más les invito a que ahora que vengan las vacaciones, traiga a sus niños, traiga, viene algún foráneo, aquí en el Parque Fray Andrés de Olmo, lo único que te piden es dejar el lugar como está, no que limpies, simplemente así como lo encontramos, así lo dejamos, una chulada de paseo, ¿no, chef? Claro que sí, muy bonita la locación, para todo el público que nos ve, así, muy bien, vamos y regresamos, porque ya tenemos hambre, no te vayas, bienvenido. Y bueno, llega el momento en el que todo mundo dice, repitan los ingredientes, van por vez primera y ojalá tenga usted donde anotar, arráncate, chef, por favor. Vamos a hacer un estofado hoy, estos días frescos que se avecinan, siempre es rico hacer un estofado y más si es a la parrilla, vamos a usar aguja norteña, que es, ahorita vamos a platicar un poquito del corte, más o menos 800 gramos de aguja norteña, un par de papas, un par de zanahorias, un poquito de mantequilla, chícharos, esto es todo para nuestro estofado y vamos a hacer el día de hoy este pastel mostachón, que le llaman, que es un pastel muy sencillo a base de claras de huevo, galleta, un poquito de queso crema, fresas, va a quedar muy bonito el pastel y muy bueno, y bueno, pues un poquito de huevo y zanahoria, digo, este nuez. Perfecto, estamos listos, arrancamos, vamos y regresamos. Y entonces, chef, bueno, aquí ya tengo mi cacerola, que ya tengo previamente, se puse a calentar aquí, voy con un poquito de aceite, estoy, y bueno. Todo el paquete, ¿verdad? Yo creo que sí. Muy bien. La aguja norteña, pues es este corte que tengo acá, a mí me gusta mucho, tiene un costo bastante accesible y vean nada más los trozos para ponerlo a la parrilla, ya tenemos varios programas donde lo hemos cocinado directo a la parrilla, hemos hecho tacos, hemos hecho hasta incluso chicharrón de esto, pero el día de hoy decidí hacerlo estofado, porque es un día que se antoja, este, donde podemos, este, cocinar estas recetas calientes, donde incluimos diferentes vegetales, y bueno. Que siempre caen de maravilla, ¿eh? Siempre caen de maravilla. A mí cualquier época del año me encantan los caldos, que luego todo el mundo dice, pero con tanto calor, no me importa lo que son los caldos y el café, yo soy muy fan. Pero bueno, qué bueno que hoy lo trajiste. Sí, entonces, voy a picar en cubos así, más o menos de este tamaño, va para adentro. Voy a empezar a dorar ahí mi carne. Y es un estofado de cerveza oscura, cerveza negra, puede ser alguna u otra, digo, siempre es importante usar marcas mexicanas, pero puede ser cualquier cerveza negra que sea de nuestro agrado, cervezas fuertes, para darles un buen toque al estofado. Ahí anda el supervisor de este parque, quiero aprovechar para saludar y agradecer al Ayuntamiento de Tampico, que nos permite venir aquí a realizar esta grabación. Y bueno, ya sabe usted que afortunadamente, para donde uno voltea está todo limpio e impecable y lo único que te piden es eso, que si vienes, lo dejes tal cual lo encontraste. Y ahí anda el supervisor, va y viene, va y viene en su carrito blanco, como que... Cuidando. Sí, como debe ser. Pero hay gente que se le olvida y aquí deja los pañales y dejan todos los restos de la reunión o de la convivencia y pues no es justo, ¿verdad? Voy a cortar estas zanahorias. Las voy a poner de una vez. Lleva un poquito de tiempo el estofado. Ok. Aquí vengo, voy a hacer unos cubitos. Es bien rico, es bien entretenido, lo podemos hacer en el horno de la casa. ¿También? También se puede, adentro, si de pronto no queremos prender la parrilla, puede ser... Digo, el punto es prenderla. Claro, claro, si no, no hay programa. Ay, saludos. Oye, un saludo con mucho cariño a toda la gente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que la semana pasada subieron su evento Parrilleros What? Tuve el privilegio de conducir el evento y estaba lleno de gente, pica para la... Ey, que vemos el programa y que... ¿Por qué no nos invitan? Todo el mundo quiere venir a gente. Y que volvería esto a una manifestación con tanta gente. Pero bueno, con muchísimo gusto. Fue lo que les dije. Les vamos a pasar el rol de actividades del mes de diciembre. Para las personas que gusten acompañarnos. Y fíjate, fue una chulada. Porque fue en la universidad y todo el mundo cruzaba Artel y Corona. A hacer sus compras. Cuando supieron de qué trataba la categoría. Porque hubo unos puntos sorpresas. Que eso fue lo que me gustó. Ah, órale. Sí, para que no haya... Que ya le adelantó, de que ya lo humó. Sí, que hizo trampa. Por cierto, ganó Manolo Barroso el primer lugar en la categoría de carnes. Le mandamos un abrazo. Hubo tres categorías. Salsas, puerco y res. Res fue la categoría reina, por llamarlo así, ¿no? Muy padre la convivencia entre las familias. Es que finalmente la idea es que usted prende el asador en casa. No tardará su hijo o su hija en querer irse a casa de los amigos. Y que tenga la experiencia que papá y mamá les hacen. Mi hijo, claro que sabe prender el asador, ¿no? Que luego están bien empachados. Como mis primos. No dije cuáles. Y sí, luego de esas cosas básicas, ¿verdad? De prender el asador. Sí, que llegas a una reunión y te dicen. Oye, prende el asador. Manten el asador. ¿Se prende? Sí, sí pasa, sí pasa. Eso y está como cuando la llanta. ¿Sabes cambiar una llanta? ¿Llanta? No, pues el mecánico, ¿no? Sí, ahí te encargo. Si vas con tu pareja o con tus hijos y de repente sorpresa. Pero eso es de historia, dijo Kevin. Él todo sabe hacer. Estoy preocupado. Ya les mandaste un mensaje. No llega la banda a comer. Muy bien. Bueno, ya le puse un poquito de chícharos. Ahora voy a destapar mi chelita. Ya no tienes experiencia casi, ¿verdad? No, no. Es que este trae un abridor ahí. Sí, claro. Un destapador. Bueno, aquí vengo con mi chelita. Ah, qué chulada. Con razones si se hacen que fuera negra. Sí, tiene que dar saborcito rico. Muy bueno. Y bueno, vamos a empezar a dejar que se empiece a cocer. Voy ahorita en un sarténcito a poner las papas a cocer. Ok. Y en lo que... Todo eso sucede. Vamos y regresamos. No te vayas. Y entonces, chef, aquí voy. Ya quedó la galleta. Ok. Y ahora vamos con las fresas. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad. En el otro lado del estudio. Vamos engrasando el molde donde vamos a hornear nuestro mostachón. Y bueno, esta es la parte más complicada de este postre. Que bueno, consta de unas claritas. Vamos a separar. ¿Cuántas más menuches? ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? ¿Cuántas mujeres caben? Pues clara, nos yema, ¿no? ¿Pero hay otra? Sí, caben dos. Clara y... Ema. Ema. Ay, qué adora. Ema. Sí. ¿Y la Y? Clara y Ema. Ah... Aprendimos algo nuevo, toda la producción. Dijo aquella, ríanse todos. Disculpa mi ignorancia. A ver, explícanos. Ah, pues caben dos, Clara y Ema. Ese es un chiste de chef, pero te voy a platicar algo. Desde afuera, no la entendemos porque nosotros la conocemos como Yema, no Yema. Ok. Imagínate, voy a llegar, ahora que está, bueno, no ahora, tanto tiempo que está de moda. Le encargo seis, un omelette con pura Yema. A ver, ahí te encargo. No, salió. Y Ema, se fue. Está como Laura, Laura no está ni la Yema. Pues bien, continuamos con esta fascinante recomendación. Este, estoy separando aquí los huevos. ¿Cuántas claras vas a ocupar hoy? Creo que llevo dos, cuatro, cinco, con cinco, ¿está bien? Voy ahorita a limpiar porque en el segundo huevo se me cayó un poquito de, de... ¿Yema o de táscara? De Yema. Ah, ok. Entonces, esta Yema, y tiene que ser siempre el bowl que vamos a usar. Regálame una cucharita, por favor. El bowl que vamos a usar, súper limpio y seco. Sin nada de nada, súper seco. Y si se nos va un poquito de Yema o se nos va mucha, hay que descartar las claras. Porque no nos va a levantar. Ok. Es algo súper importante. Las claras se inflan porque se les agrega aire. Y como la composición de la clara va encapsulando el aire con cada movimiento. Pero si tiene grasa, la grasa es más pesada que el mismo aire. Entonces no permite inflar. Entonces siempre se nos quedan como hechas agua, ¿no? Entonces... Gracias por compartir. Entonces siempre es importante. Dicen, no, es que no me levantaron. Porque, pues, X o Y situación así como... Está embarazada, ¿no? Ajá, no me levantaron porque... No, no te lo... O sea, sí tiene una explicación. Está embarazada. Una explicación. Ah, no, es de Maya novedad. Qué bueno que yo no. Bueno, ahí estoy. Mi tenedor bien limpio. Vamos a hacerlo como lo haríamos en la casa. Ok. Y bueno, aquí vengo. Ahorita voy a ir agregando azúcar. Esperemos que... Levanten. Si no, alguien de la producción está embarazada. Mientras el chef sigue trabajando, les platico que no tardan, no tardan ya en llegar Arteli. Las canastas, en esta época en la que empezamos a hacer la lista de los pendientes, de que si el marido le va a regalar algo al jefe o... O el jefe está viendo el programa para que le regale a sus hijos y a todos los empleados, en Arteli van a encontrar siempre ese detalle importante de regalos. Las canastas. Sí, sacan de apuro increíble. Son muy buenos regalos y ahí depende de tu presupuesto, porque hay de todos los presupuestos. Ahí vas. ¿Te parece lo que...? Le das, vamos y regresamos, no se vayan. Con la magia de la televisión y la ayuda del equipo. Del equipo. Sí, sí, sí. 100% artesanal este proceso. Gracias a mi Kevin, que estuvo aquí en los momentos difíciles de la batida. Es que ya es papá, él sabe. Sí. Todos los papás debemos saber hacer. Sí. Un poquito más de azúcar, ya estamos en las últimas. Para quien acaba de ingresar al programa, el jefe está batiendo las claras con un poco de azúcar para el postre, que es el famoso mostachón. Mientras tanto, aquí está la galleta triturada y las fresas también. Bueno, me ayudas con las galletas, por favor. Vamos a ponérselas aquí en forma de, así de, así, de nieve. ¿Me voy esperando? A ver, vamos a... Es un postrecito típico también de estas fechas que se aproximan. Creo. Sí, claro, claro. Y mucha gente te lo va a agradecer. Dicen, ya no sé qué hacer. ¿Todo de una vez? Sí, todo. Un, dos, tres, cuatro, cinco claras. Cinco claras. Hizo bastante, ¿verdad? Cinco claras, un paquete de galletas y... Un paquetito de nuez, más o menos cinco gramos. Un paquete de nuez. Hay que probarlo en este punto, ver cómo va de azúcar. A ver, pruébalo tú. Muy bueno. ¿Va a la parrilla, chef? Sí. Guau. Y saliendo de la parrilla, ¿se decora con las fresas? Vamos a hacer un betoncito de queso, crema y azúcar. Ok. Y esto. Ya le he visto ideas a muchísima gente, afortunadamente, que tengan un postre muy fácil de preparar. No pegarle al molde, porque pues todo el aire... Si le pegamos, ves que cuando le pegas un molde empieza como a sacar el airecito, este molde no se le pega. ¿Cuánto tiempo más o menos? A esta lumbre que tenemos, como unos 20 minutos. Ok. Ok. ¿Corre tiempo? Corre tiempo. Vamos y regresamos. Y continuamos, chef. Bueno, pues, aquí voy. Voy a poner lo que me dijiste, el paquete de queso crema. Sí. ¿Con un poco de azúcar? De azúcar y vamos a empezar a batir. Ok. Ya tengo mis papas aquí. Las cocino un poco de aluminio con agua, las rebané. Ya se cocieron. Vamos para acá adentro. Bueno. Aquí tengo mis papitas. Voy a empezar a sazonar con un poquito de sal. Poquita. Se daño. Mantequilla. Y voy a hacer un puré de papa muy sencillo, rústico. Sí, porque hay de puré esa puré, ¿verdad? Un día hay que hacer uno, bueno, tucher, para que en esta época que se avecina, el puré, todo el mundo lo ocupamos con diferentes platillos y el puré que tú propones, así que digas, es el puré de fiesta. Sí. Ahorita que platicabas de las yemas, hay una receta de puré que nos enseñaron en la escuela, un puré francés, donde adicionan al puré las yemas y queda muy bueno. Nada más que hay como para darle un poquito más de sabor, le ponen un poquito de nuez moscada. Ok. Para mí, un buen puré, pues, consta de una buena mantequilla, que en este caso usamos una mantequilla de mucha calidad que encontramos en Arteli. La de mi tía, ¿no? La de tu tía, nuestra tía. Ajá. Este, y la otra parte de una papa y siempre cocinada al vapor, así como la cociné, porque luego la ponen como en agua a hervir y ahí como que suelta. Pierde las propiedades, ¿no? Pierde las propiedades, pierde sabor y el agua que tiramos, pues, pues se va y no queda nada en el puré. Entonces mejor así, al vaporcito, no nos metemos en tantas broncas y queda muy, muy bueno. Regálame otra cucharita, porfa, y un guante. Cucharita y guante, va a pelear. Túmbale. Y hablando de peleas, traemos esa batalla contra las moscas. Y vengo, voy para afuera. Ve nomás mi estofado, ¿ya viste? Los niños se los están viendo ahí. ¿Sí lo enfoca? Para adentro. Un poquito de mantequilla. Tendremos una cucharita un poquito más grande. Ahí, ¿cucharón? Súper. Sí, sí, ahí por supuesto. Todo compraron arteli por cierto. Claro. Y entonces, esto va así. Voy a agarrar unos cubitos de carne. Vamos a ponerlos por aquí. Este es una... Mande, que quiere saludos aquí en Checo. Mucho gusto. Una súper opción para estas fiestas que se nos vienen. Ve nomás qué bonito. Qué buena idea sobre una cama de puré. Y como bien mencionas, un puré muy sencillo de preparar, el que recomiendas el día de hoy, Chef. Sí, la verdad es que no hay pretexto. La verdad está muy fácil. Prácticamente las cosas se hicieron solas. Yo solamente corté un poquito. Lo que más trabajo dio fue cortar la carne. Pero, pues ahí nuestros carniceros de arteli pueden hacerlo también por nosotros. Siempre están en la mejor disposición. Claro. Digo... Recuerda al público el corte que utilizaste. Esa aguja norteña sin hueso. El que tenga un poco de grasa es bueno, le da más sabor, definitivamente. Definitivamente. Hay gente que está peleado. No, yo, yo quiero. Permítalo. Ya que se cocine, quítesela si quiere. Pero permita que le suelte y que le dé un sabor especial. Muy bien. Aquí voy. Y trajimos un pan extraordinario. No, la verdad es que la mañana que yo estaba en arteli, le decía yo a Gerardo, qué pena no poderme comer tantos. El pan, sonaba en la campanita y me acerqué a la panadería esta. Pero mire, recién, hasta calientito. Y usted sabe que cada media hora suena esa campanita y que usted puede acercarse. Cuando ande de compras en arteli, escuche la campanita, sale el pan en ese momento. Imagínate nada más, baches, lo partes o cómo lo sirves. Vamos a... Traemos uno de sierrita, por ahí un cuchillito de sierrita. Mira, aquí hay uno. Perdón, pero es el de las fresas, pero no importa, le da un buen sabor. Unos tres panecitos, así rápidos, pasados por la parrilla. Y me faltó un poquito de perejil. Un poquito de perejil para terminar. Aquí vengo. ¡Wow, qué rico! ¿Quién va a querer comer? Buenísimo, el coro medio desafinado todavía, pero un poquito más adelante saldrá mejor. ¿Vino Ernie? ¿Le vamos a dar de comer a Ernie? ¡Hombre! Y bueno, lo que sigue es este. Y vengo, no sé si... ¿Se monta ahí mismo? No sé si lo montamos aquí mismo. ¿Te parece lo que recogemos en la mesa? Sí, mejor vamos y regresamos para acomodar aquí. Chef, lo estamos logrando. Te quedó eso espectacular. Hay mucho público, no sé cómo lo vas a hacer. Para repartir, digo, hay bolillitos espectaculares. Aquí lo guardé. Delicioso el pan, la verdad. Y bueno, el postre, ¿recuerda al público así como que de voladita todo lo que hiciste, Chef, no? Bueno, lo primero fue poner unas claras en un bowl. Pusimos cinco claras. Empezamos a batir con un tenedor. Puede ser un batidor de globo, puede ser una batidora de mano, puede ser estas turbolicuadoras como para hacer purés. También esas funcionan. Todo lo que nos funcione para batir o en una batidora. Nosotros lo hicimos manual, este, batimos claras de huevo con azúcar y posteriormente agregamos las galletas crackets que tú me hiciste el favor de moler con un poquito de nuez. Engrasamos un molde y lo pasamos todo eso a un molde. Se cocinó a 180 grados, más o menos 20 minutos, hasta que estuvo listo, un palillito que sale limpio, que los bordes se despeguen. La típica de la abuela, que esos consejos no fallan. Lo desmoldamos, un plato, volteamos otro plato para hacer como el movimiento del desmolde. Oscar hizo un betún muy bueno de queso crema con un poquito de azúcar normal batido, ni siquiera era azúcar glas, también puede hacerse con azúcar normal. Y estamos terminando con un poquito de fresas. Ahí está. Un postre, pues es un panecito de nuez con galleta cracker, tiene nombre también de mostachón. Está muy bueno la combinación del dulce, del saladito de la galleta con el dulce del betún y el acidez de la fresa, pues nos da un sabor increíble. Y fíjate que estás dando ideas a la gente que le gusta tener un detalle con los seres queridos y que no me quiero descapitalizar o no tengo tanto dinero. Vas, compras sartel y los ingredientes y mira qué chulada. Lo voy a adelantar porque hay que presentar ya, porque la gente quiere probar. La gente quiere probar. Y bueno, nuestro estofado de cerveza oscura con aguja norteña, unos panecitos dorados, un puré de papa rústico y bueno, le pusimos un poquito de zanahorias y chícharos y mira, ahí está el resultado. Así que no quiero que las moscas sean las invitadas de honor. La verdad, a mí este me parece sensacional, como bien me enseñaste al principio del programa, en esta época en la que, bueno, como la abuela apenas soplaba el viento y el puchero. Y bueno, eso está maravilloso. No olvides, en Artil le vas a encontrar todo y cada uno de los ingredientes y a ponerle cariño que finalmente se percibe en cada bocado, ¿no, chef? Claro que sí. Bueno, es un plato muy de estos días, de preparar ahí solito, ahí en el horno, se hace solo. La verdad es que no hay pretexto para no prepararlo. Damas y caballeros, agradecer a Daniel y a Leti, que se ha convertido en la villana de la historia. Gracias, Leti. Gracias a todo el equipo. Así, más rápido. Gracias todos, gracias por poner tanto cariño. Somos muchos y créanme que se percibe la buena vibra en el grupo y que usted tenga un... Tienen que probar, ¿verdad? Terco están... A ver, pues vamos a probar. Mira, papa, pero un poquito para que puedan alcanzar a mis compañeros. Así, mira, así nada más. Entonces despide tú, ándale. Bueno, ya nos vamos. Artel ya hace posible este momento. Y gracias a la familia Televisa. Saludos, nos vamos, pero regresamos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!